... Cartel de no hay billetes en las taquillas de la Alhambra y del Generalife en este mes de agosto. La misma línea que ha seguido el monumento granadino también durante el pasado mes de julio... ...en lo que está siendo el mejor verano de los últimos 15 años en cuanto a recepción de turistas. ¡Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros para estar informados de todo lo que ocurre... ...tanto en la capital granadina así como en el resto de municipios de la provincia. Una provincia con un municipio con el que vamos a arrancar este informativo, el de Durcal. Ya conocíamos el curioso caso tras las elecciones del día 24 de mayo de esta localidad granadina... ...en la que todavía no hay equipo de gobierno y no hay alcalde. Una situación anecdótica al igual que otros tres municipios de todo nuestro país que conocíamos... ...como les decíamos anteriormente hace algunas semanas en este informativo. Y hoy para esclarecer un poco más toda la situación en cuanto a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Durcal... ...nos acompañan por parte de Somos Durcal su candidata a la Alcaldía Minerva Morales. Bienvenida. Hola, buenas tardes. E Inocencio Mudarra, el número dos de Somos Durcal también en el Ayuntamiento. Hola, ¿qué tal? A situación anecdótica porque a día de hoy, para poner un poco más en situación a toda la gente que nos está viendo... ...no hay equipo de gobierno, no hay alcalde, hay un epate técnico y se tendrá que volver a resolver el recuento de votos. Bueno, concretamente hay una alcaldía en funciones, ¿no? Continúa el antiguo gobierno y, bueno, está en funciones ahora mismo. Hasta las elecciones que se han determinado hacer el 27 de septiembre. Es una votación parcial. Es decir, solo se va a votar en la mesa donde hubo ese error que se intenta subsanar con las elecciones parciales. Vamos a poner un poco en situación a la gente. Recordamos que anteriormente la actual alcalde en funciones, como comentabas tú, Minerva, es del Partido Popular en coalición con el Partido Andalucista. Actualmente, empate técnico entre Somos Durcal, que es una agrupación de electores, no queréis consideraros como partido político tal cual, y el Partido Popular, el partido que está llevando ahora las acas del Ayuntamiento de Durcal. ¿Cómo queda la situación y cómo se resuelve? Bueno, hubo un empate técnico para el Partido Popular en el cuarto concejal y nosotros para conseguir el primer concejal. Bueno, el error está en que hubo un voto de más en una de las mesas de uno de los colegios de Durcal y, bueno, hicimos la pertinente reclamación hasta llegar a que el Tribunal Superior de Justicia determinara la subsanación de ese error con una nueva votación en esa mesa. Y, claro, esto cómo puede, o cómo, mejor dicho, está afectando porque hay una alcaldía en funciones, Inocencio, pero ¿cuántos proyectos se están paralizando en Durcal tras esas elecciones municipales de día 24 de mayo, tras esta situación anecdótica que se ha dado en vuestra localidad? Pues, en realidad, tal como lo entendemos nosotros, paralización en sí no entendemos que haya. De hecho, tras estudiarlo un poco, claro, había al principio esa sorpresa, ¿no?, de que ocurriría con el funcionamiento normal del Ayuntamiento. Pero un Ayuntamiento en funciones, tras investigarlo un poco, hemos entendido que realmente tiene mucho campo, muchas herramientas para poder solucionar prácticamente todos los problemas que pueden surgir. El funcionamiento normal de un Ayuntamiento puede continuar. Hay cosas concretas que, efectivamente, tienen más dificultades, ¿no? Por ejemplo, los presupuestos anuales sí que no los puede decidir, en principio lo decide un pleno normal, pero incluso en un caso extremo existirían medidas, digamos, herramientas legales para poder subsanar algunas de las cosas. Y, en general, el Ayuntamiento puede funcionar con bastante normalidad. Claro, lo que sí hay es una incertidumbre, ¿no?, sobre qué tipo de decisiones tomar. Quizás hay mucha incertidumbre también en el pueblo, una sensación de que estamos sin Ayuntamiento realmente o que lo que ha surgido de las elecciones, pues ahora mismo no se está ajustando a cómo está funcionando, quizás, el pueblo, respecto a lo que se ha votado. Pero, en general, el Ayuntamiento puede funcionar normalmente. Y la postura de Somos Durcal Minerva, ahora mismo, ¿cómo encaja? Porque es el Partido Popular el que está gobernando, de momento, pero Somos Durcal había conseguido el mismo número de votos por lo pronto que el Partido Popular en este empate técnico, ¿no? Bueno, el empate técnico, como comentaba, el Partido Popular obtuvo hasta tres concejales. Nuestro empate es a partir del cuarto concejal para el Partido Popular, con lo cual nosotros hubiéramos obtenido un concejal. Bueno, en resumen, no hay ningún problema en cuanto a la configuración del Gobierno tras las elecciones. Hay una diversidad porque han sido siete candidaturas las que nos hemos optado a la Alcaldía en esta ocasión, cosa que también es llamativo en una población tan pequeña. Y, bueno, bajo las mismas condiciones, volvemos a las elecciones, en este caso, parciales. Sí, de mil quinientos habitantes, los que tiene Durcal, un pueblo que está ahora mismo sobre la mesa, porque hay cuatro casos, me contabais, en todo el país que han tenido esta situación un tanto peculiar y poco habitual, se podría decir, después de unos comicios municipales, ¿no? Bueno, sí, hay cuatro poblaciones, entre las que está Durcal. Desconozco exactamente cuáles son las circunstancias que hay en las otras poblaciones. Han sido tres poblaciones en Cuenca, León y Burgos. Son poblaciones pequeñas en las que sí que se repite la votación general, porque, bueno, es mesa única. En nuestro caso, bueno, es distinto porque hay más colegios electorales. Pero, bueno, el resultado es el mismo, ¿no? El Ministerio de Interior estableció el viernes pasado una nueva convocatoria para todas, que coincide con las elecciones también autonómicas catalanas, el 27 de septiembre. Había un plazo de tres meses para establecer esa celebración de elecciones. ¿Y el resto de fuerzas políticas Inocencio están colaborando también, más o menos? ¿Cuál es la visión y cuál es la situación que se vive actualmente en el consistorio de Durcal? Pues, bueno, respecto, por ejemplo, a esta situación concreta, la última acción que tomamos, en general hemos sentido que ha habido poco apoyo del resto de formaciones políticas en todo este proceso, digamos, administrativo de reclamación que hemos hecho. Ahora sí, hacia el final, sobre todo para agilizar de alguna manera la proclamación de las elecciones, sí que tuvimos un encuentro o convocamos un encuentro con el resto de partidos en los que finalmente tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida se unieron a nosotros en un escrito que mandamos finalmente a la Junta Electoral pues instándoles a que se celebraran cuanto antes. En general creo que ha habido bastante tranquilidad, digamos que se lo han tomado como que era una cuestión que tenía que resolver el Somos Durcal y ahora hacia el final, pues, con lo que tenía que ver exclusivamente con la convocatoria de estas elecciones, sí que ha habido un poco más de apoyo. En general hay un clima de diálogo, más o menos general, con algunos partidos, como te decía, pues directamente no hay comunicación apenas y con otros pues tenemos más posibilidad de diálogo. Para recordar y tenerlo muy presente, estar muy atentos también, el día que se decidirá todo y que se resolverá, ¿exactamente cuál es? Es el día 27 de septiembre y será en el Colegio Electoral de Almocita, en la Mesa U. Pues estaremos muy atentos a todo lo que suceda en ese Colegio Electoral. Muchísimas gracias Minerva y muchísimas gracias Inocencio por estar en este informativo con nosotros. Muchas gracias a ti. Y nosotros seguimos porque actualidad manda y tenemos que seguir hablando en este caso del Patronato de la Alhambra y del Generalife. Ya conocían todos ustedes la decisión que llevaba a tener en cuenta la dimisión de María del Mar Villafranca como directora del Patronato, su dimisión por el caso de las audioguías, que sigue sobre la mesa, en este caso con el nuevo director del Patronato de la Alhambra, como es Reinaldo Fernández, que ha anunciado esta mañana que el Patronato se personará como parte de la acusación, en colaboración con la Junta Andalucía, por este caso de las audioguías, que está siendo investigado en el juzgado de instrucción número 4 de Granada. Una situación, esta convocatoria también de una auditoría, que llevará como excepcionalidad, así lo comunicaba el director del Patronato de la Alhambra, el tener colaboración también plena con la Consejería de Hacienda de cara a tener una gestión asegura, más transparente y más abierta para todos. Declarar, de colaborar y de poner transparencia a la gestión que consideramos que es fundamental para los ciudadanos, el hacer una gestión transparente. Y otra noticia que se anunciaba esta mañana ante los medios de comunicación en ese escenario, en el Palacio de Carlos V, ha sido el nombramiento de José Miguel Casasola como nuevo secretario general de la Alhambra. Intentar, desde el punto de vista, como ha dicho, con la intervención, ver una situación en la que está y, por supuesto, mejorar todo aquello que en la gestión se pueda realizar. Desde el punto de vista profesional, lógicamente es un reto. Llevo ya años en la Administración, pero un puesto como este, pues lógicamente son nuevos retos, nuevas experiencias y mucho trabajo por delante, pero con toda la ilusión y con todas las ganas de colaborar. Y con esa imagen arrancamos el informativo de hoy. Magnífica noticia en las taquillas de la Alhambra, ya que se están agotando las entradas, en el que está siendo el mejor verano desde hace 15 años en cuanto a recepción de turistas, también en el Monumento Granadino, como no podía ser de otra manera. La venta de entradas se ha agotado y se ha hecho oficial. Esta mañana, por ejemplo, en torno a las 11 y media. La venta de entradas anticipadas que ha provocado que sean varios los turistas que se desplazaban a la ciudad de Granada y que estaban en esta ubicación que están viendo en pantalla, en las taquillas de la Alhambra, y que tenían que dar marcha atrás, darse la vuelta porque en este caso se quedaban sin la posibilidad de visitar el Monumento Granadino. La venta de entradas en la Alhambra agotadas, que está siendo un auténtico éxito. ¿Es la primera vez que vienes a Granada y que vas a visitar la Alhambra? No, es la segunda vez. Cuando era pequeño con mis padres que vine la primera vez y ahora vengo con mis hijos. ¿Y ahora qué te parece? ¿La espera se te hace larga, sobre todo con el calor y el sol que hace? Acabo de llegar, o sea que tampoco te puedo decir, llevo poco, o sea que, bueno, de momento no he esperado demasiado. ¿Turquía? ¿Es tu primera vez aquí en Granada? Sí, es mi primera vez en Granada, soy de Turquía. España es uno de los países más bonitos y estoy aquí porque vive mi mejor amiga y quería enseñarme la Alhambra. Realmente hace calor y es complicado esperar tanto tiempo. Cartagena, Murcia. ¿Es la primera vez que visité Granada y que vais a visitar la Alhambra? Granada no, la Alhambra sí. Sí, primera vez en el sur de España. Vengo de Enerja y todavía no he podido conocer mucho de Granada. Sí, se está haciendo larga la espera. ¿De Valencia? De Valencia, un pueblo de Valencia, Albal. ¿Es la primera vez que visitéis Granada y que vais a visitar la Alhambra? Sí. Sí. Pues acabamos de llegar, pero estamos viendo que hay bastante cola, no sabemos muy bien. A veremos si nos da tiempo y podemos comprarlo, porque si no... El sol pega fuerte y la espera se va a hacer. 380 millones de euros serán los que recibirá la provincia de Granada de cara a los presupuestos del año 2016. En este caso, los presupuestos generales que se presentaban de forma oficial en el día ayer, lo que supone a su vez unos 390 euros por ciudadano granadino. Se trata del presupuesto más alto para una provincia de Andalucía y la quinta de España. La intención del Gobierno es, con estas cifras, cubrir totalmente infraestructuras como el AVE, con una inversión de 192 millones de euros, y la autovía A7, con una partida de 70 millones de euros para su terminación. El último tramo, Carchuna-Castel, finalizará en septiembre y está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para su inauguración. Además, otros 52 millones servirán para impulsar la segunda circunvalación de Granada con todos los tramos ya en obras. Otras partidas menores afectan a recuperación de patrimonio cultural, políticas medioambientales, dotación de costas e inversiones en el puerto de Motril y en el aeropuerto de Granada. El subdelegado del Gobierno de España en la provincia, Santiago Pérez, ha estimado que se trata de unos presupuestos generales muy beneficiosos para nuestra ciudad. Por tanto, yo creo que en el capítulo de infraestructuras, que es lo que siempre se espera del Gobierno de España, se cumple con nota la apuesta del Gobierno y la verdad es que creo que son unos presupuestos muy importantes, especialmente por lo que significan para nuestra provincia en materia de creación de empleo, de riqueza y, sobre todo, de competitividad. Por su parte, el Partido Socialista también se ha referido a estos presupuestos que se destinarán para la provincia de Granada de cara al próximo año 2016, hablando de unos presupuestos electoralistas y poco creíbles, presupuestos carentes de creibilidad y claramente electoralistas, tal y como ha manifestado Baldomero Oliver, el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la Capital, en relación a estos presupuestos del Estado, para quien, además, demuestra como el Partido Popular, asegura el propio Baldomero, se ha dado la espalda a las necesidades reales que tiene la ciudad de Granada, al igual que el Partido Socialista, Izquierda Unida, los diputados Elvira Ramón y José Martínez Olmos han valorado del mismo modo los polémicos presupuestos generales del Estado. Y crítico también con estos presupuestos generales del Estado para Granada, para la provincia de Granada, ha sido el portavoz y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la Capital, Francisco Puentedura, quien se ha referido a un 12% menos que lo que se había destinado para el año 2015. El concejal en la capital, Francisco Puentedura, ha señalado que son unos presupuestos que se olvidan del patrimonio, dañan gravemente al turismo, no potencian la comunicación ni defienden el derecho a una vivienda digna, por lo que su grupo en el Parlamento español presentará numerosas alegaciones. Nuevamente, Granada vuelve a ser olvidada en los presupuestos generales del Estado. De hecho, la bajada de las inversiones en un 7,2% en Andalucía, pero en más de un 12% en la provincia de Granada, supone que la ciudad de Granada, en inversiones de los presupuestos generales del Estado, va a recibir alrededor de 13 millones de euros menos de lo que se recibió el año pasado. Y, por tanto, son 13 millones de euros de menos posibilidades a la hora de ejecutar inversiones que dinamicen la economía de la ciudad, inversiones que generen empleo también en la ciudad de Granada. Y escépticos e insuficientes. Así se ha referido también esta mañana la concejal y portavoz de Vamos Granada, en el Ayuntamiento de la Capital, Marta Gutiérrez, quien asegura que la cuantía de estos presupuestos son insuficientes para terminar algunos proyectos en la provincia de Granada, como el de El AVE, la alta velocidad. Para Vamos Granada, estos presupuestos tienen claros tintes electoralistas, pues aseguran que deberían de ser una tarea para el nuevo gobierno que consiga ganar las elecciones generales de otoño y no para el actual gobierno de Mariano Rajoy. Además, también ha mostrado su preocupación en cuanto al aislamiento de la ciudad en materia de comunicaciones y exige tanto al Consistorio Granadino como a la Junta de Andalucía y el Ministerio que busquen una solución inmediata. Y en el día de ayer conocíamos el nombramiento de los nuevos cinco delegados territoriales de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, con el mantenimiento, en este caso, de cultura y deporte para Ana Gámez, la ratificación de Sandra García como la delegada del gobierno andaluz en la ciudad de Granada, en la provincia de Granada, y así se veía acompañada por todos los nuevos delegados territoriales, así como con los que mantienen su cargo, en el caso de Ginio Almagro, en políticas sociales e igualdad, en una reunión que pone la primera piedra para la construcción, aseguran, de una provincia de Granada por y para Andalucía. Reunión que se hacía esta mañana en la sede de la Junta de Andalucía, en la capital granadina, y como siempre, turno para repasar más noticias y lo hacemos en formato breve. El Consejo de Gobierno de la Junta declaró ayer zonas especiales de conservación nueve áreas marítimo-terrestres del litoral andaluz, con una superficie total de 37.352 hectáreas, en las que se encuentran los acantilados y fondos marinos del Tesorillo Salobreña, Calaonda, Castel de Ferro y Punta de la Mona. La decisión eleva a 140 el número de espacios protegidos andaluces, que cuentan con esta figura europea de la red Natura 2000, cuyo objetivo es el mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies de la flora y la fauna. Investigadores del Reino Unido y España prueban con éxito un nuevo test que podría detectar el cáncer de páncreas en una fase más temprana, lo que multiplica las posibilidades de curación. En la actualidad no hay ninguna prueba de diagnóstico temprano para este tipo de cáncer. Los resultados se publican en la revista Clinical Cancer Research y, según estos, la presencia en niveles altos de tres proteínas en la orina podría servir para detectar el cáncer de páncreas en sus primeras fases, con más del 90% de precisión. Y alerta naranja, las máximas más relevantes en la provincia de Granada con hasta 41 grados, como se registrarán en la cuenca del Genil, en Guadix y en Baza. Según la Agencia Estatal de Meteorología, un total de 20 provincias estarán durante todo el día de hoy en alerta por temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de la mitad peninsular, Valle del Ebro y Mallorca. En el caso de Granada, se ha activado la alerta naranja, ya que se han podido alcanzar los 41 grados en la cuenca del Genil, Guadix y Baza. Una nueva ola de calor que continuará mínimo hasta mañana. Y para mañana, jueves 6 de agosto, se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo brumas en el litoral. Nubosidad de evolución en el interior, donde no se descartan chubascos tormentosos, más probables en las sierras. Las máximas alcanzarán los 39 grados en la capital granadina, así como los 23 grados de mínima. La máxima se registrará en Loja, con 40 grados, y la mínima en Baza, con 20. Y turno para repasar la información deportiva. Día muy especial, el que vivimos ayer en esta casa, con la emisión en directo del partido Itijat de Tánger contra el Granada Club de Fútbol, pero sin fortuna. Antonio Callejón, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Sí, no pudo ser, no pudimos tener guinda del pastel. El Granada cayó en el quinto partido preparatorio de pretemporada por 2-1 ante el Itijat de Tánger en la Challenge World. Un partido de los de José Ramón Sandoval, que sumaron su segunda derrota de la pretemporada. Los rojiblancos no se repusieron a una primera mitad llena de impreciaciones en defensa, como vemos en el primer tanto de los africanos a la contra. El segundo gol, más de lo mismo, asistencia de lujo a la espalda de la defensa y el Itijat que ponía con este gol el 2-0 en el minuto 25. No llegaba ninguno de los defensas rojiblancos al corte. El gol del Granada en el minuto 42 fue obra del Arabi tras varios rechaces en el área. Ya en la segunda parte, no hubo goles, pero estuvo más disputada. Así que escuchamos a Yusef el Arabi, que precisamente fue elegido el jugador del partido. Yo pienso que nosotros empezamos mal el primer tiempo y cogemos dos goles el primer tiempo, más difícil para nosotros, pero yo soy contento. Para mí es un partido de mixtocio que preparar para la Liga, porque lo más importante es la Liga. Muy feliz Yusef el Arabi, pese a la derrota por ser elegido mejor del partido y por jugar en su país. Eso es lo que ocurrió ayer, porque este sábado habrá nuevo partido de pretemporada del Granada Club de Fútbol. Será ante el Udinese, en el Nuevo Los Cármenes, en el trofeo Diputación que servirá para presentarse. Como decimos, este sábado, el día 8 de agosto, a partir de las 8 y media de la tarde, el conjunto rojiblanco se presentará ante su afición en un partido que será gratuito para los más de 10.000 aficionados que hay hasta la fecha de cara a la nueva temporada. Para el resto, precios muy asequibles entre los 5 y los 10 euros para presenciar este partido ante un club en mano como es el Udinese de la Primera División Italiana. Quiero destacar que la Diputación Provincial de Granada mantiene su compromiso con el Granada Club de Fútbol y prueba de ello es que por cuarto año consecutivo la institución provincial mantiene este trofeo. Se ha podido traer a Udinese, que va a ser un partido atractivo, de nivel, competitivo, aunque es cierto que aún faltaría mucho tiempo para que comenzase la liga, pero sí que nuestra idea es dar una buena imagen ante nuestro aficionado y que se vea un buen partido. Y aprovechando esa presentación, el director deportivo del Granada, Juan Carlos Cordero, ha repasado el actual mercado de fichajes prometiendo la llegada de nuevos futbolistas en lo que queda de mes. El mes de agosto creo que va a ser de movimiento. Julio un poquito es prestante, ver de qué dinero cuenta cada uno, si hay algún traspaso o no en club. Y a partir de ahora yo pienso que se agarra en movimiento. Yo creo que va a estar la liga en juego y van a haber fichajes. ¿Me gustaría traer jugadores antes? Sí, yo pienso que sí. Y se traerán. Sabemos lo que nos toca, sabemos que nos toca luchar con los ocho o nueve equipos que tenemos que luchar por no descender. Y bueno, no me da miedo, estoy acostumbrado desde que estoy en Granada a luchar siempre con objetivos difíciles. Y esta es la quinta temporada en primera edición. Pues esperemos que llegue cuanto antes. Dejamos el fútbol y nos vamos a Sierra Nevada porque este domingo, día 9 de agosto, se celebra la trigésimo primera subida de ultrafondo al Pico del Veleta. Sierra Nevada vuelve a ser el epicentro de los eventos deportivos de este verano. En esta ocasión, el próximo domingo, se celebrará la trigésimo primera subida de ultrafondo Pico Veleta, en la que más de 650 participantes serán partícipes de una de las carreras más duras del mundo, en cuanto a su distancia por el desnivel y la altitud del recorrido, y que dará comienzo a las 7 de la mañana desde el Paseo del Salón. 450 corredores están inscritos en distancia larga, con 50 kilómetros y un desnivel positivo de 2.800 metros. El resto lo están en la categoría mini subida, con 11 kilómetros. Es el evento deportivo por excelencia del verano y con toda la probabilidad, si no contamos las escaleras de los bomberos que van a recorrer, que será el próximo evento deportivo, yo creo que en el mes de agosto este es el evento por excelencia. Esta trigésimo primera edición tiene como cada año un claro compromiso solidario, ya que destinará lo recaudado a asociaciones contra la leucemia y contra el ELA. Pues otra de las pruebas estrella de Sierra Nevada de cara a este verano. Y nosotros les emplazamos a las 10 menos cuarto, como siempre, en Planeta Granada, para conocer Jesús, todo lo que ocurrió ayer de forma más ampliada en ese partido que dimos aquí en directo, el Itihad-Tanger-Granada Club de Fútbol. Pues más oportunidades para seguir disfrutando del equipo rojo blanco. Muchas gracias, Antonio. Hasta mañana. Y todos ustedes les emplazamos también, como siempre, a que nos vean mañana a la misma hora donde les seguimos informando en este informativo. Que sean felices. Buenas noches.